Gerso, nosotros le tenemos que decir algo Dígame, aquí estoy para escucharle Le vamos a decir algo a Gerso Dígame, algo Es que viera que de temprano fuimos a hablar con la Chetona De una suscriptora que le habían mandado un testamento Le decimos nosotros Un texto, ajá Entonces, ahorita le toca a usted Ya que lo encontramos acá, la nueva Que Gerso no fue a trabajar Fíjese usted, le estoy contando No fue a trabajar Acá lo encontramos Solo los ojos cargan algo rojo Va porque hay muchos moscos en la calle Seguro que llegó muy tarde De veras que nosotros esperando la sede va a marchar Y no está Como el cuento de la tomacorriente Donde yo vivo se jodió Había que hacer instalación Como no había agua y me tenía que bañar Se quedó trabajando en la casa entonces Sí, damos que hice instalación De ahí prendí la bomba, me bañé Y después me vine, ya era muy tarde En la noche y veinte ¿De qué es que yo venía luego? Bueno, solo por eso Si el bolo no tomo Hay que ser un poco más responsable ¿Quién va a pensar que uno no toma? Es que el bolo no toma Incapable O tal vez no toma ¿Cuántas veces me ha visto bolo? Usted es verdad, usted no toma ¿Qué? El único hombre que no toma Aquí el aviso tomando bolo Pero bien tomaba Es que antes que se juntara con la chenta tomaba La chenta lo cambió ¿La chentilla o la chentona? Dije muchos comentarios Si el bolo no toma Yo por la gracia de Dios Esa es la maquinita Es una comida Pero así siempre gana De vez en cuando Así como ahorita Ahorita le dejé treinta barras Y si tiene suerte La otra vez me dijo dame cinco Y te voy a ganar Lo que saques te lo voy a ganar Sí, dice la chucha también queriendo que ganara ¿Qué? ¿Nada? Vete una moneda ¿Cuánto ganaste? Sesenta ¿Sesenta monedas? Dios sabe de la mala suerte mi pisto Yo le di las cinco monedas Una monedita empezó a aguar No ganó nada Seis vueltas me dio la misma figura Sesenta barras Dice Gerson Dice Dairi por favor Dígale al Gerson Que no bese a la fuerza a las mujeres Dice Que no Imite al patán Poca cosa Del otro asqueroso marido de la cheltona Dice El Elmen El Elmen Ajá Ese es acoso sexual Dice Estuviera en Estados Unidos Ya estuviera preso Dice Ese acoso que hace él Es un paso a ser violador Dice Entonces fue cierto lo que Dijo la Gloria Ya creo que Pero eso fue mentira Dice El que se El que se mire en un espejo Cómo va a creer Ah Que se mire él en un espejo Dice Cómo va a creer que Ingrid Se va a fijar en él Dice Semejante patas de aletas de Abuceador 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 Entonces ¿Cómo irán mal a bucear? Abuceador Tal vez quería decir Abuceador Abuceador Sí porque abusivo sí es Pues usted me gusta Pero no es para el caso Acaso como le vuelvo a repetir Acaso yo le he dado motivos Para que me esté faltando respeto Bien usted me ha dado motivos Dejame lo que era dijo Cara de aguambado Dice que tiene Antes se ganaba la gente Dice Por respetuoso Hoy se está convirtiendo En un abusador sexual Dice tu madre Yo nunca le he vuelto a repetir A usted Caray mamá A mi no Todo emoción Te disculpe ¿Por qué conmigo lo hace entonces? Porque usted me cusquea No sea mentiroso No sea mentiroso Incluso aquella vez me dijo Que viniera la nueva junto Vinieron los dos Así le dijo Ingrid Como llovió No pude venir yo No sea mentiroso Poco hombre No hombre no es hombre Mentiroso Ya me bañé ¿Por qué? Dice cosas sin sentido Ya me bañé Me está inventando falsos Entonces No es cierto Y vos Ay mire el otro Dice que así ¿Para qué quiero no venir con Gerson? Usted está loco realmente Usted pensará que yo tengo Los sentidos en los pies No hombre Pero si a ti me dijo ir ¿Para qué? Se jala para atrás Si hombre Usted mejor Ni debería de ser hombre Mejor cargar a un vichín Miren Tal vez así Si yo voy a cargar a un vichín Yo me lo bajaré Qué desgracia De hombre Se merece que lo llame Hombre uno de mujer Porque parece mujer Te vas a dejar dos pantalones Qué desgracia Qué desgracia No cargar a un vichín Que tal vez le luce más Que tus calzoncillos A mí me discriminó El titi Que la peló Hasta arriba Ya se lo dije Aparte es eso Que yo quiera Es que a mí A la fuerza No va a dar a ningún hombre ¿Por qué el titi Yo quise? Porque yo quise Vaya que quiera conmigo No Es que yo la fuerza No le voy a dar a mi cuerpo A nadie Media vez Yo no quiero No A la madre Es abusivo Es abusivo Vaya que chingados ¿Dónde chingados? Se consiguen mujeres Es abusivo Ahorita anda Pero antes Me cusqueaba ¿Cómo le hacía para caminar? Dijo la otra vez Sí, sí, sí Pero y como quiere que camine Pues no voy a caminar toda panda También por esconder Lo que tengo Unas pandillas Obvio Yo me pongo corto Me pongo shorts Vestidos cortos Pero no es nada Pues sí Es algo normal Es algo normal Es que uno de mujer puede usar min Y todo Pero si el hombre no tiene la mente depravada O algo así Todo está tranquilo Todo está bien Yo soy uno que durante no me coqué en las hormonas Soy tranquilo Pero Ingrid No se puede poner las cosas No sea mentiroso Ingrid me dice Soy hombre No estoy muerto Le dije yo No sea abusivo 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 Ay no ese Eso No me pego Ya vio lo que le dijo la suscriptora A tu madre Ahora no lo hace ya Abusivo Que es hasta donde Abusivo Le estoy metiendo mano para que me vea abusivo Ay que ha intentado hacer Besarlo a uno Será que no es cosa de Pasarse de mal uno Pues sí Eso que yo me vista así No quiere decirte que Le esté cusqueando a usted ¿Usted? Me dijo ese día No se le antoja Me dijo Ay no Ni que no hubiera más hombres Este ejército No hombre Ahorita es así Ya le dije Ya cuando quiero Yo digo Y yo Yo no me estoy ahí Echando para atrás Pero para nada Ahí sí que A la fuerza de la comida Es buena usted ¿Qué? Y aunque usted quiera Pero si yo no quiero ¿Qué? Ahorita es así Para que digan Pobrecita Viera como es usted Yo no me hago la víctima Yo no me hago la víctima Yo no soy de esas personas Que hago las cosas Y me hago después Ahí para atrás No Yo no me hago la víctima En ningún momento Pues sí Si yo ya lo he dicho Soy lo que soy Y pues sí Pero tampoco Ando ahí escondiendo nada Y es cierto Yo me he visto así Pero es natural Es loco ¿Cómo le traes? Porque a mí me gusta Pues sí No es para lucirle a usted Ni cusquíarle a usted Como usted lo toma ¿Por qué me dijo ese día? No se le antoja Es que no le ha dicho nada Entienda O sea mentiroso No es que me haga para atrás Entienda Entiendo pues no soy ser humano No Usted ni entiende Con palabras no entiende Yo soy tranquilo Pero para que me altera las hormonas Tampoco estoy muerto Dejo el hombre No soy mujer No estoy solo Necesito de una hembra como ella Lo que pasa es que tal vez Alguien no le ha quitado la maña Yo realmente Él no me ha quitado las ganas Tiene más fuerza Más fuerza que yo Y a mí como yo siempre he dicho No me gusta Estarle golpeando a los hombres Pero mira Mira Pero mira Pues por qué No enoja a uno Pues por qué Eso es lo que me enoja a mí Usted se enoja porque quiere No es la verdad Le estoy diciendo ¿Para que se enoja? Yo no le digo enoja Sí La verdad No se enoje Le va a picar el hígado Controlese pues Y deje de estarme faltando respeto Yo estoy control Yo fui al médico Yo fui al control médico Es cierto Yo estuve con Titi Tuve que ver Pero no es para que Tenga que ver con todos los hombres No pues Tampoco así Y por eso lo andan cargando así Mire Y solo por ese error Si usted Puchica pero Como yo dije En un video De que errores comete uno O sea Si Ahora sigamos cometiendo el resto Si Si cometamos el resto Ay no Gerson Usted se pasa también En decirle eso a la Y ¿Para que se pasa de abusivo pues? Yo no me estoy metiendo manos ¿Se cree? Porque es hombre Y tiene más fuerzas que Pero yo no le estoy echando la lucha Tiene más fibra Yo todavía le empujo a Gerson Ay no Gerson Pero al fin Yo todavía lo empujo Le digo yo ¿Qué le va a mandar a decirle a su aceptar? Bueno pues Dice ella que soy depravado Sexual no Porque nunca he violado La palabra violación Es que ella no dice que de una vez Usted solo dice que es un paso A dar a eso Porque anda robando besos Nomás dice ella así Pues si los besos robados Son los más bonitos Así dijo el Wichu Mire usted Supongo que no me cusquea Pero yo creo que es la costumbre que tiene Porque yo he escuchado Por ahí rumores de algo También con otra chica Vaya Yo he escuchado rumores La maña que tiene entonces No Yo sé cosas de usted Vaya Gerson Y las va a decir Vamos Yo estoy con usted Que nosotros siga también Con otra chica He escuchado los rumores Y dice que no le gusta andar molestando O sea que si Se la lleva a falta de respeto Pues si Ajá Si yo falta de respeto Estuviera preso Ya Yo solo con usted ¿Para qué me cusquea? Es que yo no le estoy cusqueando En un momento Yo he dicho Gerson Que ya Yo no le he dicho nada Usted no sea No sea lo inocente Usted no sea mentiroso Yo no soy inocente Ya le dije yo Cuando yo hago las cosas Yo no me ahuevo Y tampoco me hago la víctima Es que no quiere que usted Usted se hace la víctima Babosada Si No si no estoy muerto Mucha ayúdenme Es víctima Hombre que va a morir Babosada Es una víctima Si Y mira se le queda viendo a su narga Babosada Poco hombre Poco hombre Poco hombre Es un poco hombre ¿Le gustan las nargas de la hija? No las están Es serio Pobrecito realmente Es que saben Saben que es lo que pasa aquí Mucha El Gerson desde un inicio Como se ha dicho Él la trajo a la Ingrid Pensando que iba a ser Que a ella le iba a gustar Que no se que Por eso desde un principio Él abogo por la Ingrid Eso si es cierto Que ella quiere trabajo Que esta bonita Desde un principio Cuando él se alejo un poco Fue cuando a esta le comenzó a gustar El titi Si no que el Gerson Desde un principio Le lleva ganas a la Ingrid Eso si es cierto Y hasta ahorita Él fue el que Él se habló por mi Eso si es cierto Y también se lo agradezco Se lo agradezco Por ver Por voltearme va Escúcheme Escuche todo yendo Dele Deje de estar ahí de metiche Es cierto Yo también tengo que agradecerle Por eso que hizo Que habló por mi Para que yo entrara al canal También se lo agradezco Pero tampoco se pase de De Lanza Oye No se pase ya solo Porque me hizo un favor Ya se quiere cobrar De otra manera No le estoy cobrando nada Acomodar el lugar Besándome a la fuerza No hombre Porque si yo quiero Si ya le dije ya Pero como lamentablemente no Y no porque me hizo el favor Yo también le voy a dar mi cuerpo Solo porque me hizo ese favor ¿Con favor se paga o no? No pero tampoco de esa manera Agarrándome a la fuerza A la fuerza No está agarrando nada No le he pasado la mano Si quiere un su almuerzo O algo así Dígame Pues si deje el favor Por el favor que me hizo Pero tampoco es Tampoco es que me esté ahí Faltando respeto Solo por eso El favor que me hizo Este Por haber hablado con él Para que yo entrara a mi trabajo Tampoco se cobre de esa manera Pero no es para que se cobre de esa manera Él ahí Queriendo Besar a la fuerza Yo digo que el ejército es capaz De que yo me quede sola Es capaz de agarrarme a la fuerza ¿Sabes que me hace? Es que niña chiquita pues Así como me ve Si pero realmente Es que yo En las manos de usted Yo no soy nada ¿Por qué? Porque usted es hombre Es que uno de mujer Es menos de fuerza Ay Violeme por Dios No sea No sea No sea No confunda las cosas No confunda Sí No se va a defender Claro Yo tengo fuerzas Pero usted también tiene más fuerzas que yo No confunda las cosas Pero no es para que digan Pobre Siempre es más zapadón Si no es Ay Violeme por favor Ya le dije entienda Entienda Yo no me hago la víctima Yo estoy hablando aquí La realidad Y como son las cosas Pues si Igri mejor vámonos Usted grambúyese ¿Por qué no vamos a pasear por ahí? Váyase usted Si usted quiere ir Váyase Paguemos un toalito Y vamos ahí Váyase Váyase Cabala ahí está su moto Cabala en atrás No sé Yo le quiero ir a un lugar Que se llama Roble No hombre Yo le estoy diciendo Para que se vaya Ya te quiero ver Ay no hombre muchachas Pues si Vámonos mejor Vámonos Dejemos a Jerson Porque alguien es solo Dejemos a Jerson A ver que se queda